Miren nomás que hermosura, miren nomás que esplendor Vienen entrando los novios, los ha casado el Señor Ella bañada de azar Miren nomás que hermosura, miren nomás que esplendor Vienen entrando los novios, los ha casado el Señor Ella bañada de azar Y tiene lleno de amor Junto con tus familiares se ven felices los dos Porque donde les vinieron con la bendición de Dios Y es que lindo es el amor Y es que lindo es el amor No hay nadie que los separe Cuando te quieran, verdad Y es que lindo es el amor Es el de usted, felicidad No hay nadie que los separe Cuando te quieren, verdad Todos se sienten unidos Reina la felicidad Dios quiera Que este amorcito Que tuve una eternidad Dios les guarde muchos años Siempre amándose los dos Y que vivan la felicidad Y que vivan muy felices Con Cristo en el corazón Y es que lindo es el amor El de usted, felicidad No hay nadie que los separe Cuando se entrega, verdad Y es que lindo es el amor Por eso de felicidad, hay nadie que nos depare cuando te entrega la verdad. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Todos se sienten unidos, reina la felicidad. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro, miren lo más que el futuro. Gracias.